Tiene 70 años, lleva toda su vida... Se ha pillado allí... Montañismo... Joder... Tiene que haber tenido la cámara GoPro... Hubiera salido un vídeo de puta madre... Ya, dice que no le pasará porque se moja, ¿no? O lo que sea... Y de los tres que le faltan... Hostia, que bola... Y los que iba a saber esto ese día, pero... Ya, lo que mola es muy chiquitita, que no se preocupa... No, no, no... La batería aguanta... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, venga, tal... Joder, ¿cómo se está cayendo? No, 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 no... No, 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 no...